Detrás de estas tejas que se ubican en la avenida Caracas con calle 24, se esconde uno de los proyectos de transformación urbana más importantes de Bogotá. Este es un proyecto que hemos denominado Urbanismo Temporal y es la idea de ir recuperando progresivamente zonas de la ciudad que han tenido procesos de deterioro. Estamos entre las calles 24 y 26 con avenida Caracas y es una intervención integral que ha incluido mejorar los cerramientos de las vías, de los espacios, asegurar que las vías tengan un mantenimiento, mejoras en seguridad. Además de esto, se busca un impacto positivo de la mano del medio ambiente con viveros y el cultivo de árboles. En total son 16 especies de árboles que estarán presentes aquí, en este plan parcial de la calle 26. Va a poner un vivero acá de más de 2.000 árboles, 16 especies. Vamos a traer árboles de nogal, de pino romerón, guayacán, caucho sabanero, cedro, bueno, 16 especies distintas. Se espera que la iniciativa pueda empezar a ser entregada en el mes de agosto previo al cumpleaños de la capital. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. Gracias. 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 Gracias.